Bienvenidos a este fantástico piso al lado de Arturo Soria. Se trata de una vivienda completamente exterior, con esta fantástica terraza y completamente reformada, como vamos a ir viéndolo a medida que vayamos a avanzar. Este es el amplio salón comedor. Se ganó la parte de terraza, como podemos ver aquí, aún así. Ya hemos visto que es muy amplia. Bien, si continuamos, vamos a ir en primer lugar a la cocina. Como podéis ver, nueva completamente, tiene una reforma de tres años. Se quedaría semi-equipada, tal y como podemos ver. Probablemente no quedaría ni lavavajillas, ni lavadoras, ni neveras, pero lo demás se quedaría tal como lo vemos. Si continuamos, vamos hacia el pasillo en el que tenemos los tres dormitorios y un cuarto de baño. Este es el primer dormitorio, muy amplio, como podemos ver. Este es el segundo dormitorio, que tiene acceso a la terraza, igual que el salón. Este es el tercer dormitorio. Esta parte de la casa es interior, pero a este fantástico y enorme patio de manzana. Tenemos este fantástico armario en el pasillo. Y por último, el cuarto de baño con este fantástico plato de ducha, como podemos ver. Y ventana con una perfecta ventilación. Contamos con aire acondicionado, calefacción individual por la natural. Y como podemos ver, están listos para entrar a vivir. Llámenos y vengan a visitar esta fantástica vivienda.